Hola chicas chicos, hoy vamos a hacer una tarde de spa en casa, que como estoy hoy de día libre pues vamos a hacer lo que es una limpieza, ahora mismo me puse una tira líquida que luego les enseño que es de abón, que retira todas las impurezas y que te deja toda la piel así suavita, luego pasamos con un esfoliante, una mascarilla, ya les grabo todo y les digo los productos, ¿vale? ¿Qué les parece? Estoy limpiándome la cara todavía, me hice una mascarilla y aquí tengo la tira, es lo que se llama multi masking, que utilizas muchas máscaras a la vez para limpiarte la cara, que no se me asuste nadie Vale, la máscara que tengo puesta es esta de abón, es súper buena, es de esas peel off, que cuando se seca nada más la retiras así para arriba con una segunda piel y me costó 2,50 porque siempre las compro cuando estén en oferta Esta es muy buena, se llama Secretos de Egipto, a ver si nos quedamos como Cleopatra, vale, luego de abón también es esta tira profesional, a ver cómo se las pongo, así creo que la ven mejor Vale, es una tira, es como una mascarilla que te la pones, por ejemplo yo me la pongo en la nariz y aquí un poquito, donde tengas puntitos negros o lo quieras limpiar mejor Y ya es lo mismo que la otra, peel off, que cuando se seque la quitas y ya te queda todo súper limpio Y tendremos mejor aspecto Y aprovechando para ponerme en el pelo este aceite, yo siempre lo llamo el aceite maravilloso, pero es el aceite extraordinario de L'Oréal Elvide que lo compré en Mercadona Se lo enseñé en unas compras hace ya tiempo, que cuesta 6 euros, la verdad es que es un poco caro, pero es súper bueno Me lo pongo mientras me termino la cara y ya luego me lavo, se te queda súper suave y hidratadísimo Y luego ya cuando me retire todo, ya les enseño Y lo que no les voy a enseñar es que me voy a hacer un esfoliante después de quitarme la mascarilla Que no es un esfoliante químico, yo no los utilizo químicos, es rarísimo, si me regalan alguno, lo único Pero el que yo me hago es de miel, que ahora tengo miel de caña de la de Mercadona que vale 1.90 Que es la pequeña, la de la Virgen del Carmen y luego 2 cucharadas de azúcar Hago una pastita y con eso me esfolio toda la cara, me lavo y ya me verán luego con aspecto de persona Venga, un beso Solamente les voy a grabar lo que es Pilof Men, que sale... bueno, si le has puesto bastante cantidad Pues sale así completa Y ya lo otro me lo voy a retirar al baño Pero por lo menos para que vean lo que es la mayoría de Pilof Vamos, que Pilof también significa piel fuera o que se caiga la piel Entonces ya están viendo lo que es Pilof, parezco una loca encima con esto Ven Y te queda la piel limpísima y suave, ahora ya me grabo cuando me lave y me folie Venga, un beso Chicos, a ver si van viendo ya como la piel se va quedando más sonrosadita, más limpita Ya no es igual que la cara de zombie que tenías para empezar Y entonces ahora ya para terminar lo que hago es ponerme este agua de rosas A ver si les enseño Este... a ver ahora Este agua de rosas de abom Que también es muy barata, vale 1.90 Ya me la pongo así Vale, dejo que la piel... ven como está toda húmeda Pues dejo que la piel la absorba porque es súper buena Y ya me pongo el aceite de coco que como les dije el otro día no tiene etiqueta Pero es aceite de coco del que consigan en... Yo al principio lo compraba en herbolarios que vale como 4 euros que serán como 3 dólares Pero ahora ya no porque ya la trajo hiperdino y ahí está súper bien de precio también A lo mismo que el herbolario y me queda más cerca Entonces ya dejo que esto se me absorba Me pongo el aceite de coco y luego ya les grabo como me va aquí Venga un besito Ahora vengo con el maquillaje Lo primero que voy a utilizar es mi primer para el rostro Que es de abom Este de color trend Es muy bueno, muy económico Es de una línea juvenil Que... vamos yo no sé si llevaré ya ese Pero como está muy económico y es muy bueno Es así pastosito Y entonces yo me lo pongo más bien en la zona T Te aguanta bastante los brillos Porque la verdad Te aguantan mucho los brillos Cualquier producto Que utilices encima Te dura un montón Yo me lo pongo por todos lados Y... vale Entonces... vale Así me lo pongo Vale Hay que esperar un poquito Hasta que se seque Y entonces... ya vuelvo Vale Venga Vale pues ya se secó lo que es el primer Ya está bien sequito Y ahora ya me voy a poner La prebase de ojos Que también es de abom No tengo la cajita Pero es... Ah sí Creo que lo pueden ver Esta de abom Es muy buena Es pegajosita También es muy económico Creo que me costó unos 2.90 3 euros Vale Es así pastosita Ya nos la ponemos en lo que son Los párpados También está lo bueno que tiene Es que te unifica el color Y aparte no tienes que dejarla secar Tanto tiempo Si no... Ven como queda Queda el color ya unificado Y... Vamos ahora Ya miro por debajo A ver si tiene algún nombre Porque... Vale Se llama Light Beige Aquí No sé si lo pueden ver Si está loca enfoca Vale Pues es esa La de abom Vale Bien Entonces Ahora Con un polvito Que también Voy a utilizar este Que lo tengo ya bastante gastado Como lo ven Es de color trend De una línea que tiene abom De la misma línea De... Del primer Este es el medium Y es uno que es especial Para brillos Para que la cara Se te quede Vamos Así Mate Y no... Y también te ayuda a controlar Los brillos El sudorcillo Y todo eso Vale Pues la cogemos Con esta brocha Que es la que yo les digo Que siempre utilizo para todo Y nos sellamos un poquito También lo hago con... Con el primer de los ojos Vale Ahora A mí lo que me gusta hacer No sé si ese será el orden Lógico O que habrá que seguir Pero a mí lo que me gusta hacer Es ya aplicarme el corrector Entonces Vale Ahora Vale Pues así es como quedé Porque al Kine Master Le dio la gana De dejarme tirada Y no me dejó grabar El final del vídeo Tampoco como me ponía las sombras Utilicé la paleta Que me compré el otro día En el H&M Que les enseñé Así quedó Lo que son las sombras Y me puse Este labial de abom Que es de los mate El Berry Blast Que les dije hace poco Que me encantaba Me sigue encantando Y bueno Pues esto es lo que hay No se pudo mejor Un beso Y hasta la próxima Besé Me cuidan No se pudo mejor No se pudo mejor No se pudo mejor No se pudo mejor